Hola, soy Gaby Ríos y como cada semana, este es su Resumen AR, las noticias más relevantes del mundo de la fe. Comenzamos. El Papa Francisco, en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, afirmó, No estamos solos, ella va con nosotros. En ella y con ella, Dios se hace hermano y compañero de camino. Carga con nosotros las cruces para no quedar aplastados por nuestros dolores, dijo el Papa Francisco en su homilía en la misa celebrada en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Al final de la primera jornada de su visita apostólica a México, el Santo Padre celebró la Eucaristía junto a los miles de fieles congregados en el Santuario Mariano más grande de este país y del mundo. En su homilía, el Pontífice recordó que la Virgen María es y será reconocida siempre como la Mujer del Sí, un Sí de entrega a Dios, de entrega a sus hermanos. Las Jar, una explosión de alegría en la familia Agustino Recoleta. Agradezco al Señor el compromiso de muchos jóvenes de nuestros ministerios que quieren conocer y vivir nuestra espiritualidad, unirse a nuestra misión evangelizadora. Dice con especial cariño el Prior General en su informe sobre el estado de la orden previo al 55º capítulo general. Las Juventudes Agustino Recoletas presentan a jóvenes de todo el mundo un itinerario para vivir con alegría su fe y compartirla con muchos otros jóvenes. Hoy son 5.331 quienes la integran, divididos en seis etapas que les unen por la vivencia de su fe. Bendición a quienes curan también con la cariñoterapia, dijo el Papa Francisco en su visita al Hospital Pediátrico Federico Gómez. Finalizada la multitudinaria misa en el Centro de Estudios Superiores de Catepec, el Papa Francisco regresó a la Ciudad de México para una de las importantes citas de este viaje apostólico, la visita al Hospital Pediátrico Federico Gómez, que cada día ofrece asistencia a cerca de 800 niños. Después de repartir caricias y ternura a los pequeños, y de agradecer a Dios por la oportunidad de poder visitarlos, en su breve discurso el Papa les recordó un pedacito del Evangelio que relata la presentación de Jesús en el templo y la figura del anciano Simeón que cuando lo ve lo toma en brazos y comienza a bendecir a Dios. Simeón es el abuelo, dijo, que nos enseña esas dos actitudes fundamentales, la de agradecer y a su vez bendecir. Estela Navarra se vuelca con los Centros Esperanza del Amazonas brasileño. Los colegios diocesanos de Nuestra Señora del Puy y Mater Dei de la localidad Navarra de Estela han realizado durante la última semana del pasado mes de enero su Semana Solidaria, iniciativa impulsada desde hace cuatro años para recaudar fondos para proyectos de desarrollo dentro de la educación social de sus alumnos. El primer paso en esta Semana Solidaria ha sido la exposición de la labor social de los Agustinos Recoletos en los estados brasileños de Amazonas y Ceará. Vencer la injusticia con la solidaridad, pidió el Papa en Chiapas. En su tercer día en México, el Papa Francisco viajó desde la capital mexicana a la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas para celebrar la Santa Misa con las comunidades indígenas. Cuatro fueron los temas principales que el Santo Padre abordó en su breve pero intensa homilía. Ante todo, su reflexión sobre la palabra de Dios encarnada en la realidad que vive el pueblo de Dios. Francisco denunció la exclusión sistemática de los pueblos indígenas a quienes se les suele considerar inferiores despojándolos de sus tierras y habló de la dramática crisis ambiental sin olvidar la enseñanza que los pueblos indígenas pueden ofrecernos para mantener una relación armoniosa con la naturaleza. Estas fueron sus noticias. En Resumen AR, soy Gaby Ríos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!